y de hecho además a veces un exceso de vitaminas puede ser perjudicial por ejemplo en el bollicao te pone con hierro y muchas veces no nos damos cuenta de que hay bastante prevalencia en problemas que se dan por exceso de hierro en la dieta en mujeres no, pero en hombres si es bastante común y pueden ser problemas que pueden ser bastante graves o por ejemplo un exceso de zinc que puede interferir en la absorción de otros nutrientes como por ejemplo puede ser el hierro es decir que más no siempre es mejor en cuanto a vitaminas y muchas veces no se comprende esto y con que te pongan el mensaje de que un alimento tiene cierta vitamina ya la gente va a comprarlo más simplemente por eso y a veces es un error pero te voy a hacer una pregunta ¿cuánto zinc tomaste ayer? yo no tengo ni idea la verdad como la mayoría de la gente entienden, o sea las IDR es un poco absurda porque al final dices tú pero vamos a ver si ya es prácticamente imposible saber los macros que consume o sea ya los micros, olvídate y aparte que la IDR está calculada como lo mínimo que deberías tomar para no tener un problema de salud por déficit y desnutrientes no es que sea lo óptimo es decir que el mínimo sea en X miligramos no significa que sea lo óptimo por ejemplo con el selenio pasa mucho el selenio tiene para que se meta bien dentro de la selenoproteína como las de yodasa o la glutatión perosirasa y tal no vale con el IDR mínimo es decir tienes que tener un consumo mayor de selenio para optimizar el funcionamiento de estas enzimas entonces entre que las IDR son complicadísimas de ajustar y que tampoco sabemos si y aparte la IDR de un día puede ser diferente de la de otra si un día has tenido un entrenamiento muy potente y has roto mucho tejido conectivo pues seguramente necesitarás más vitaminas C que estás tumbando en tu casa por lo tanto es variable entonces claro esto de que mientras más vitaminas mejor es en plan de depende muchísimo en plan bueno tú tenes una dieta lo más variada que pueda porque así yo eso siempre lo digo si tienes una dieta variada al final si tú te limitas a dos o tres alimentos entre comillas a lo mejor las vitaminas y minerales que tengas estos alimentos genial irás de puta madre pero claro lo que no tengas esto no lo tienes o si este alimento estos tres alimentos tienen algún contaminante vale pues vas a aumentar el consumo de ese contaminante si te pones de latas de atún por ejemplo hasta el culo seguramente empieces a consumir ya bastante mercurio entonces mientras más variada sea la dieta en ese sentido mejor porque vas cubriendo un poquito todos los grupos alimentarios con vitaminas y minerales que tendrá uno si no otro y si no otro y si no otro y tampoco te meterás muchos tóxicos que comparta el mismo alimento entonces para mí la variedad sí que me parece bastante correcto de ahí que me da muchísima rabia cuando hacen dietas restrictivas y no les explican por ejemplo lo típico cuando les quitan los lácteos oye cuando te quitan el lácteo o le dices a la persona muy bien ¿dónde están las otras fuentes de calcio? y empiezas a consumirlas en una buena cantidad o esa persona va a tener un déficit de calcio importante que lo he tenido en la consulta hay gente que le han quitado los lácteos y a los dos años una osteoporosis una osteopenia de la bonita porque si yo te digo no, tú quitas pero no te digo dónde tienes que cubrir ese nutriente tan importante porque al final todo el mundo los lácteos no son imprescindibles para el calcio mira los lácteos es la fuente de calcio vamos para un español es la fuente principal de calcio que tiene ¿vale? entonces si tú le vas a quitar esa fuente principal de calcio que es muy fácil de tomar dile exactamente donde están los otros productos con calcio y no, no lo quites porque el tío va a tener un déficit ¿vale? claro así que sí más vitamina y más minerales mejor depende depende de cada persona mientras más variedad sea la dieta mejor claro al final se trata de aplicar el concepto de diversificación del riesgo a la dieta es decir si tú todos los huevos los echas en una misma cesta y cuando la estás transportando se te cae esa cesta te quedas sin huevos pero si tienes muchas cestas y se te cae una cesta pues no pasa nada porque sigues teniendo todas las demás esto es lo mismo que se aplica a la alimentación pero ojo porque al final hay algunos alimentos que en realidad son lo mismo y que suelen ser lo que hablábamos antes los ultraprocesados que suelen utilizar tres ingredientes básicos que son el trigo el azúcar y las grasas trans entonces si estamos comiendo de todo pero para nosotros comer de todo es comer pan comer pasta comer cereales y comer bollería pues en realidad estamos comiendo siempre lo mismo y no nos estamos dando cuenta sí, sí, totalmente claro yo hablaría eso de diversificar los grupos alimentarios de comida de verdad obviamente yo cuando hago las planificaciones a la gente la planificación básica si la persona no es vegetariana o tal o no tiene ninguna intolerancia a la energía y tal intento meterle todos los grupos alimentarios carnes, pescados, mariscos, huevos, legumbres arroces, patatas, pastas, verduras ¿sabes? fruta fruto seco todo intento variarlo lo máximo posible tanto a nivel de sabor y de adherencia al tratamiento de que digas joder estoy comiendo de todo esto es muy variado como también para eso para evitar el riesgo de mucha contaminación de meterle el mismo grupo alimentario o déficit nutricional porque están metiendo siempre la misma comida pasa mucho esto también con la gente que no le gusta la verdura y que solo le gusta el puré ¿sabes? al final dice sí, bueno el puré no está mal pero claro un puré te estás cargando o todas las vitaminas tenemos sensibles así que tienes que comer verduras frescas alguna ensalada o una cosa parecida o por lo menos me telefrutas ¿sabes? claro escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena me va a lanzar no te vas a levantar ¡Gracias!